Concha, le vale, que problema con mi amiga El marido le salió marica Uy, no puede ser Dígame si el mío también es marica Uy, no, no lo puedo creer No, 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 no ¿Cómo hago para comprobar que mi marido sea marica? Bueno, tengo que descubrir esto Tengo que descubrir Yo creo que los hombres, hombres No ven novela Yo tengo que probar a mi marido Tengo que ver si a él le gusta la novela Si le gustan las novelas es porque es Argolla Hola papi, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue tu trabajo hoy, amor? Estoy un poquito cansado Quiero comer y acostarme a dormir Amor, ya la comida está lista Yo voy, te la preparo, te la sirvo Y mientras tanto Tú te quedas viendo la telenovela Chica, ¿tú estás loca? ¿De cuándo es que yo veo novelas? Yo nunca veo novelas A mí no me gusta esa vaina, esa vaina es para marica Esa vaina es para mujeres Ay amor, no es para tanto, ya Yo te sirvo la comida Mientras tú te quedas viendo la novela un ratito Ay, vela No tiene nada de malo, por favor Bueno, no me queda de otra que complacer a mi mujer Marimar Es que definitivamente el que es macho es macho Es que definitivamente el que es macho es macho Juan, no es, no es, no es, no es Juan, no es, no es, no es Gracias.